¿Qué tiene que ver el ensayo que hiciste en ChatGPT con esta botella de agua? Que para responder de 10 a 50 preguntas, ChatGPT tiene que tomarse una botella como esta de medio litro de agua. El otro día estaba escroleando y me salió un video que decía que había que hacer que la inteligencia artificial tuviera menos cero. Obvio, no entendí nada, entonces le pregunté a ChatGPT, pero me dijo que no necesita agua para funcionar. Pero sí necesita, eso dice este estudio de la Universidad de Cornell. Buscar algo en Google, compartir el meme del perrito que habla en Instagram o preguntarle a ChatGPT cuánta agua se toma para funcionar, es posible porque en varias partes del mundo están estos enormes servidores que procesan y almacenan muchos datos. Sí, exacto, ahí queda la famosa nube. Esos servidores necesitan mucha energía y toneladas de agua para funcionar. Y en los últimos años, empresas como Google y Microsoft están gastando más y más agua en desarrollar grandes inteligencias artificiales. Según el estudio, en solo tres años, los modelos de inteligencia artificial podrían llegar a consumir de 4 a 6 mil millones de litros cúbicos de agua al año. Esa es el agua que consumen todas las familias de Bogotá en casi 11 años. Los modelos de inteligencia artificial como ChatGPT procesan tantos datos para entrenarse y funcionar que los servidores se calientan y por eso necesitan agua que los enfríe. El estudio tenía este dibujo. Acá están los servidores escribiendo tu ensayo y botando aire caliente. Acá el enfriador que enfríase aire con agua limpia almacenada y refrigerada en estas torres. En ese proceso hay agua que se consume porque se evapora y otra que se reutiliza entre 3 y 10 veces hasta que hay que botarla porque se llena de sal y minerales que pueden dañar las máquinas. Es decir, los servidores siempre están tomando agua y tiene que ser limpio. Esa es solo el agua que se usa para evitar que los servidores se tuesten. Pero también están las que gastan las plantas de energía que mantienen prendidos los servidores, que son las mismas que le dan luz para que se cargue el celular o se prenda un bombillo. Pero acá las cantidades son enormes. Obvio, ese gasto de energía también contamina y tiene una gran huella de carbono porque las plantas de energía botan CO2. De ese impacto se hablaba mucho, pero hasta hace poco, de la sed de la inteligencia artificial. Pero para no sentarnos a llorar, el estudio de Cornell propone soluciones. Una es que los dueños de los servidores usen unas máquinas híbridas para enfriarlos y que en climas fríos o en época de invierno usen el aire del ambiente y consuman menos agua. La otra es que los creadores de inteligencias artificiales programen y entrenen a sus modelos en horas con temperaturas bajas y usen servidores que tienen mejor consumo de agua. Porque en el entrenamiento es donde más trabajan y más se calientan. ¿Y nosotros? Pues chatear menos por desparche con ChatGPT. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.